Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me mola por besarte Dormirme en tu boca Me mola por decirte Que el mundo se equivoca Me mola por besarte Dormirme en tu boca Me mola por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me mola por decirte Que el mundo se equivoca Me mola por besarte Dormirme en tu boca Que soy yo quien te amo Y ahora despiertes planned out Para decirte que el mundo no sale Igre hijo que es Que soy yo quien teentially Me mola por decirte Que el mundo se equivoca Y russe En las информaciones Y russe formed